Este centro de salud se crea en el momento que Ciudad de la Costa empieza a ser ciudad y deja de ser balneario, realmente en ese entonces se da una explosión demográfica muy importante, el centro de salud rápidamente queda chiquito, además después vinieron los años de la crisis económica, eso impactó fuertemente en salud, en particular en esta zona hubo momentos muy duros, la mortalidad infantil era muy alta en ese entonces, y bueno después los años siguientes la reforma a la salud se descentraliza ACE y se descentraliza también este centro de salud creando una red de policlínicas periféricas, esas policlínicas periféricas trabajaron muchísimo, se lograron abatir los índices de mortalidad infantil que habían en aquel entonces y la situación de la salud mejora, después aparecen los prestadores de Montevideo, pero lo cierto es que en aquel entonces prácticamente estaba ACE y en la región norte en realidad de Ciudad de la Costa sigue estando solo ACE, pero bueno trabajamos, tratamos de trabajar con los demás complementándonos, somos conscientes que todavía hay muchas cosas por hacer. Con la oportunidad de los 20 años y también viendo la oportunidad para mejorar lo que son las condiciones de atención de nuestros afiliados, estamos en una etapa de reformas edilicias que tienen, bueno, se hicieron etapas a corto, mediano y largo plazo, en un corto plazo hoy estamos inaugurando como quien dice las nuevas pequeñas refacciones que parecen pequeñas pero en realidad permiten que por 10 años la impermeabilización del centro de salud esté garantizada, se hizo toda la instalación para una vez que esté el ok para el saneamiento, para la conexión al saneamiento nos podamos conectar, mejorando eso sin duda la calidad del servicio y las condiciones sanitarias. Y bueno, en un mediano plazo la idea es extender lo que son las instalaciones del centro de salud tanto hacia el predio de adelante como para el predio del fondo que estamos haciendo con la Intendencia una colaboración con respecto a la cesión de un terreno para poder mejorar lo que son las instalaciones de consultorios, espacios multiuso que hoy en día nos quedamos un poco chicos y traer para acá adentro la Policlínica de Salud Mental. Hoy estamos inaugurando un mamógrafo digital que va a transferir las imágenes por vía digital por lo tanto ya ahora no es necesario imprimir las mamografías sino que la historia de cada una queda guardada con sus mamografías. Obviamente esto es menos contaminante para el medio ambiente, la imagen es mucho mejor, de mucha más calidad y además tiene la posibilidad justamente de la rapidez en cuanto al informe. Es el único punto asistencial de Ciudad de la Costa, tanto público como privado, que cuenta con ese servicio. Hoy lo estamos inaugurando. Las mujeres de la zona se referían a los buses de la lucha honoraria contra el cáncer o en algunos casos, en algunos casos diferentes, que ya se tuviera una mamografía patológica o una ecografía patológica o algún tipo de sospecha al Hospital Pereira Rosel. Pero nosotros podríamos estar dando respuesta no solo a lo que es Ciudad de la Costa, sino también en consolidarnos en un punto en lo que es el este para mamografía.